y observadores internacionales dieron a conocer sus valoraciones sobre el proceso electoral en el cual se tuvo la participación de 33 miembros del centro de intercambio y solidaridad quienes se distribuyeron en los municipios de San Salvador, San Miguel, Santa Tecla e Hilo Vasco aseguran que durante los comicios no se registró ningún fraude que la apertura a los centros de votación fue tardía también resaltaron fallas tecnológicas y la implementación de las medidas de bioseguridad participación de 51% del registro electoral también se desarrolló con tranquilidad a pesar de algunos incidentes que mencionamos y también fue la primera vez que utilizaron la tecnología en la mesa y este facilitó resultados preliminares muy rápido si hubiera hecho conteo con papeletas como todavía hubieran estado contando las papeletas y los resultados no hubieran sido publicados en los periódicos este día entonces creo que lo vimos el proceso muy positivo ¡Gracias! ¡Gracias!